Cuando hablamos también del peligro, hablamos de los animales sueltos en la ruta. Así, de esta manera. Sergio. Sí, esto ocurre sobre la ruta 307 y se ha observado el fin de semana. Y el fin de semana mucha gente transitó por ese lugar, rumbo al festival de queso especialmente. A pesar de todas las campañas de concientización, esta imagen se repite, lamentablemente, con el peligro consabido. Los animales sueltos, a la vera de las rutas, muchas veces cruzan las carreteras poniendo en riesgo la vida de las personas que circulan por allí. O aparecen en medio de una curva y ahí están en plena subida también, en la subida de los automóviles, como vemos en estas imágenes, reflejadas por las cámaras de División Noticias, uno de nuestros equipos que viajó durante el fin de semana a cubrir la fiesta del queso allí, en los Valles Calchaquíes, en Tafí del Valle.